qué tal amigos estamos aquí haciendo celebrando este día tan importante tan importante porque hoy mónica se va a comprometer verdad mónica a quererme y respetarme a quererme y respetarme aquí está el otro ella tan emocionada que lo que estaba diciendo es que porque el tenemos un compromiso que lo único que dijo es porque ella rojo y yo blanco es que son son unos malos malos no nos dijeron entonces que ahora estamos que entonces Entonces, ¿aceptas este compromiso? Sí. ¿Sí? Así. Muy bien. Por lo que no lo voy a dejar ni a sol ni a sombra entonces. ¿No me vas a dejar ni a sol ni a sol? No. Ni a sol ni a sombra. No voy a dejar que se vaya. ¿Eh? No voy a dejar que se vaya de nuevo. ¿Se vaya de nuevo? Pues es que, ¿cómo la ves? Vamos a platicar aquí con nuestra querida amiga Cristina. Cristina. Líndale, Cristina. Buena onda. Bueno, lo que prepara hizo. Mira que rico. Mira lo vas. ¿Tienes que yo lo pusiera para llevar? La verdad es que te tengo un poquito. Sí, sí. Tome un poquito. Ahorita te lo ponemos para llevar. Sale. Oye, ¿y mi cuchara? Ay, me ruego. No quiero esto. Ah, ¿qué mi Cristina? Aquí estamos haciendo un video de la Cristina querida. ¿Cómo está mi Cristina? Bien. ¿Estabas perdida mi Cristi? Sí. Sí. ¿Y de qué te dedicas ahora? Pues a lo mismo. ¿Videos? A vender chicas. ¿Videos? Sí, a vender chicas. Y a los deleites cuando platiques tu vida y todo. Oye mi niña. ¿Y dónde te la llevas en estos documentos? Aquí andas. Con de mismo vecino a todas partes. ¿Y vives aquí en San Luis? Sí. Ah, ok. ¿Ves? Si te aprietan, dime, ¿eh? ¿Te aprietan? Mi amor, porque ahora eres mi amor. Tú me tienes que decir mi amor. ¿Cómo vas a decir? ¿Cómo vas a decir? Ah, ¿sería ella? ¿Va a querer luna de miel? No, lo bueno es que no sabe qué es luna de miel. Hola, Moniquita. No. ¿No sabes? Bueno, pues. Explícale, Cristina, ¿qué es luna de miel? ¿Eh? En unas pocas palabras, ¿qué es luna de miel? Para él te llevaron a donde quieras ir, a Hawái, a donde quieras ir. Hawái, qué padre. Ah, bueno. Ok, amigos, vamos a comer, ahorita platicamos. ¿Por qué es Hawái? Simplemente estando juntos. ¿En dónde? No sé, en la... ¿En la 51 o no, mi hija, no la pliegues? Con toda la familia, ¿no? Ah, con la familia. Muy bien. Me gusta su idea. Ok, ahorita nos vemos, mi Cristinita.